Bienvenidos al mundo del video, un lugar en donde encontrará gratos recuerdos que disfruta gracias a la magia de Producciones Smelling. Llámenos al 534-6050. Te esperamos. Smelling, un paso más hacia el futuro. Producciones Smelling presenta Concurso de Danza Los Abuelitos de Quipán, realizado el día 17 de julio 2012 en la Villa de Quipán. Los Abuelitos de Quipán es una danza originaria del pueblo de Quipán, distrito de Guapantanga, provincia de Canta, departamento de Lima. Es considerado patrimonio cultural. Se baila en el mes de julio en homenaje a la Virgen del Carmen. Esta milenaria danza es muy aclamada en todo el Perú y admirada en el mundo por el arte y destreza de sus danzarines. Es costumbre realizar el concurso todos los años. La fecha indicada es el 17 de julio como colorario de las festividades que se realizan desde el 14 hasta el 17. Para dicho acontecimiento se desplazan los diversos conjuntos de Abuelitos. Desde la ciudad capital y otros puntos del Perú, en dicho evento los conjuntos asistentes brindan lo mejor de su arte para el deleite del público asistente. Primeramente se realiza el concurso de arpistas, seguidamente el concurso de presentación de conjuntos y finalmente el concurso individual. Todo este acontecimiento está a cargo del Comité de Cultura y Folclor del Pueblo. Contando para ello con un jurado calificador conformado por cuatro danzarines de reconocida trayectoria que tendrá la difícil tarea de proclamar al ganador de este año. Una vez concluido el concurso, vendrá la algarabía del ganador y el resto de conjuntos tendrán que esmerarse para el próximo año. Los conjuntos participantes son Manuel Jesús, Integración Quipán, Cristo Redentor, Niño Jesús y María Auxiliadora. Con la cámara de Esmelin Santos Delgadillo y Esmelin Producciones, a continuación las mejores imágenes de este grandioso concurso.